Esta mañana me he levantado Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invaso Oh guerrillero, quiero ir contigo Oh guerrillero, quiero ir contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Coge en tus manos mi fusil Vela una fosa en la montaña Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Vela una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Vela chao, vela chao, vela chao, chao Sabe guerrillero, quiero ir contigo Porque me siento aquí morir Vela chao, vela chao, vela chao, chao Vela chao, vela chao, chao, chao Sabe guerrillero que vivimos contigo Porque me siento aquí conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video